Hola, hola, ¿cómo están mis queridos culturicuates? ¿Cómo empezar a ahorrar? ¿Cómo ser eficientes en el hábito del ahorro? Que no decaigamos en el intento, que no fracasemos cuando apenas vamos arrancando. Y justamente el día de hoy les vamos a platicar de una, pues de las claves o de los atajos para que sea más fácil comprometernos con nuestras metas de ahorro, que es automatizar esta actividad, hacerlo ya como algo que ni siquiera nos demos cuenta que a la larga se nos va a empezar a olvidar y que lo bueno es que se va a ir acumulando el dinero. Para eso hoy trajimos a un especialista de Coqueteando con tu cartera. Él se dedica a dar asesorías sobre estos temas, análisis, sobre inversiones, finanzas personales. Él es Emanuel Casanova y ya está por acá con nosotros para platicarnos de este tema tan importante que es automatizar el ahorro. Emanuel, muchísimas gracias por estar por acá con nosotros. Bienvenido. Qué bueno que toques el tema como tal, ¿no? ¿Cómo podemos empezar a ahorrar? Y justo hace rato publicaba en Instagram, probablemente se van a reír por lo que estoy a punto de hacer, pero decía que no puedes dejar a tu yo consciente dos tareas. Y justo al lado de a nuestro yo consciente dejar el ahorro, la verdad le estamos dejando mucho trabajo. Cuando a mí me preguntaba uno de mis maestros que me decía, oye, ¿cuánto tiempo crees que estás consciente al día? Yo decía, pues un par de horas. Cuando dice que más del 90% del tiempo ni siquiera estamos conscientes. Y dejarlo nuestro yo que está operando según consciente ahorrar, se vuelve todo un tema. ¿Por qué? Porque empiezas a tomar ciertas decisiones de, ay, es que si se para el dinero ya no voy a tener para gastar esto. Es que si se para el dinero no voy a poder pagar esto. Entonces se vuelve un tema que hasta estresa. ¿Y en dónde entra el por qué automatizar el ahorro? Y aquí es una pregunta clave y me preguntan mis clientes si la gente, oye, pero ¿por qué debería hacer eso y no mejor seguir el esquema de los sobres y demás? Al final esto funciona dependiendo del tipo de personalidad, pero al automatizar el ahorro tienes tres beneficios. Uno, le quitas esa carga a tu yo consciente y por ende no te vas a dar cuenta y va a ser mucho más fácil alcanzar esa meta financiera. Es decir, que el dinero va a estar en donde tiene que estar. Si tú ya definiste qué es lo que quieres, automáticamente se va a ir para ti. Segundo, el beneficio que tenemos muy, muy tangible es que ni lo sentimos. Por ende, se nos va a hacer un hábito mucho más grande el definir, oye, estaba bien sin esos 100 pesos, ¿por qué no intento con 150? Entonces el beneficio de escalabilidad es mucho mayor. Primero dices, estaba bien sin 500, oye, le voy a meter. Algunos de mis clientes sí se pasan de lanza y dicen, claro, sí le voy a meter mil, dos mil pesos y le digo, espérate. O sea, primero es lo probando. Sí, y que justamente aquí pasan dos cosas, ¿no? Te ayuda primero a establecer un sistema en el cual te puedas tú ir acostumbrando, porque el dinero, pasan dos cosas también respecto al dinero y mi mente. El cerebro se adapta bastante rápido tanto a tener más dinero como a no tenerlo. Digo, le sufrimos más cuando se trata de que nos bajen el ingreso, pero de cualquier manera encontramos la forma de adaptarnos. El punto es que justamente si yo tengo el control para reducir, digamos, la fuente de ingresos que llega a mi cuenta cada quincena o cada mes, que no lo haga de golpe, porque si me quiero, y esto es como en las dietas, básicamente. Si yo me quiero quitar de una todo lo que me gusta, a los tres, cuatro días voy a sufrir amargamente y voy a regresar a mis hábitos quizá que no son tan saludables, hablando de temas alimenticios. Si yo decido, ah, voy a automatizar y voy a meter cincuenta mil pesos cada, ya sé que fue una súper exageración, una disculpa a todos, bueno, me regreso, voy a meter dos mil pesos. Y a lo mejor yo ni siquiera había ahorrado ni diez ni quince pesos previamente, pues va a ser un cambio muy abrupto que en lugar de generarme una sensación de bienestar, pues me va a empezar a generar problemas para cubrir algunas cosas que hacía, que compraba, pagos básicos, etcétera, etcétera. Lo mismo pasa y esto también yo siempre se los comento con quienes adquieren planes de ahorro de largo plazo por medio de seguros, planes de retiro. Hay quienes llegan y te dicen, no, 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 tú sí le puedes meter el 40% de tu sueldo sin broncas. Y a veces al calor de la buena intención, pues yo termino diciendo, ah, güey, órale, pues va, este, gano doce mil, pero no hay bronca, métele ocho. Y dos, tres meses después estás muy ahorcado. Entonces creo que eso sí es súper importante, como lo mencionas, que la intención es que comencemos a subir esta escalera del ahorro poco a poco, que nos vayamos habituando, que mi cerebro se acostumbre a estos 100 pesos menos. Y luego a los dos meses ya digo, ah, pues ya me acostumbré, me siento bien. Ese dinero de todas maneras se me iba en cosas que ni siquiera sé en qué y cómo. Entonces ya le voy a subir 200 y luego 300. Y así nos podemos seguir. Y qué bueno que dices eso, Daniel, porque sí pasa, o sea, cuando nosotros agarramos cualquier compromiso, ya sea de ahorro o de deuda, eso es lo que sucede. Estamos pensando que todo se va a mantener igual, que nuestra situación va a seguir y por ende vamos a poder mantenerlo. Y al final del día no es sostenible. Por eso me gusta mucho decir que ese tercer beneficio para ti, o sea, tú que nos estás escuchando de automatizar el ahorro, es que también te enseña a gastar. Y eso es lo que no sabemos y no siempre nos dicen esto. Me gustó mucho algo que publicaste de esa estrategia de ahorro, que era, si no me equivoco, 65, 15, 20. No me voy a meter a detalles porque cada quien vive una estrategia financiera diferente, pero sí la lógica detrás. Cuando tú estructuras tu dinero, lo que realmente te está diciendo a ti es, mira, te va a caer el dinero, tienes que cubrir esto, vas a ahorrar esto y lo que queda, eso es para ti. Y eso es enseñarte a gastar. Y lo estamos haciendo inconscientemente. ¿Por qué? Porque ya estamos ahorrando y vamos a liberar cierta culpa que tenemos al gastar. Porque efectivamente, aunque nos genere placer, el placer es a corto plazo. A largo plazo genera una culpa o un remordimiento de chin. Y así me llegan varios casos de clientes. No sé si te ha pasado con algunos comentarios de, oye, es que yo viví así y de repente ya me di cuenta que me estaba pasando el lanzo. Sí, absolutamente. Y esto es un análisis, digo, nada más para lo que mencionas del 65, 15, 20. Quienes no lo han visto o no lo recuerdan, es una sugerencia nada más de muchas formas que hay de dividir mis ingresos, que es 65% de lo que gano se va a todos mis gastos básicos más importantes, que son renta, alimentación, transporte, es decir, todas aquellas cosas fundamentales para la vida. El 20% se van para que se los gasten en lo que ustedes gusten y manden. Así, dénselos a gusto, disfrútenlos, despilfarren ese 20% si quieren. Y el 15% restante es la parte interesante que la sugerencia, y de verdad recuerden que estos son meras recomendaciones. Entendemos que todas las realidades financieras son distintas, por eso se llaman finanzas personales, y eso es lo fregón de esto, que hay historias, posibilidades, estrategias y realidades como número de personas existen. Y el 15% adicional lo sugerimos que se destine al ahorro, en donde ustedes pueden decidir tener un 5% para proyectos de corto plazo y el 10% para proyectos de mediano a largo plazo. Insistimos, esta nada más es una referencia que les da a ustedes una estructura mental de cómo repartir la lana cuando llega a sus manos, y puede ser una alternativa. Pero estábamos justamente hablando ahorita del valor que tiene automatizar el ahorro. Decíamos, primero me va a ayudar a adquirir el hábito, me voy a acostumbrar, me voy a sentir cómodo porque no tengo que estarme acordando a cada rato de cuánto dinero meter. O a veces que dices, ay no, pues hoy me quiero ir a cenar, entonces pues de los 200 que tenía, mejor nada más meto 50 y los otros me los echo en la cena. En este caso ya no van a poder hacer eso porque ya hay una cantidad fija, una periodicidad establecida, y entonces pues el dinero que toca se va invariablemente, y eso es una extraordinaria ventaja para nuestros planes de ahorro. Y eso me encanta, me hiciste recordar de una historia, Daniel, de uno de mis clientes que al final del día llegó conmigo con una frase y me dijo, yo no me fijo en el precio, a mí me gusta gastar porque hoy tengo dos fuentes de ingreso y quiero mantenerlo así. Me llamó mucho la atención, le dije, bueno, entonces ¿por qué vienes conmigo? O sea, si ya estás muy a gusto, ¿no? Dice, no, pues tengo varias metas que quiero lograr, cómo estudiar una maestría, cómo en un futuro comprar una casa y no sé ponerle orden a mis finanzas, y sé que esto no es sostenible. Le dije, va, vamos a estructurar tu dinero, lo que acabas de mencionar, cada uno tiene su estructura diferente. Hicimos lo que yo llamo la fotografía financiera, teníamos muy bien cómo está estructurado su dinero. Luego le dije, mira, esto es lo que tú puedes ahorrar, ¿no? Ese 15% al que hablabas tú es un ejemplo, y justo le decía, esto es lo que puedes ahorrar, pero necesitas automatizarlo. Y así te vas a dar cuenta, como lo mencionabas, que lo gastabas en pura tontería o cosas que ni al caso, ¿eh? Y no es crítica, es simplemente la realidad. Y estaba muy escéptico y me decía, no te creo. O sea, de ley yo lo voy a ver ahí y lo voy a querer gastar. Dicho y hecho, pasó como yo le dije. Automatizó el ahorro y de repente, meses después dijo, se me había olvidado que tenía automatizado una parte. Ya estaba construyendo su fondo de emergencias, por fortuna tuvo una emergencia médica que logró cubrir. Pero más allá de que pudo cubrirlo, me sorprende mucho eso de, se me había olvidado. Y a mí me ha pasado, me ha pasado, se me olvida, se me va a la onda y digo, ah, sí es cierto. Sí, y aquí sí, como el meme, ¿no? O sea, son sustos que dan gusto. Dices, ah, bueno, ah, ya sé dónde está ese dinero. Ese es el punto. Ahora, ¿qué características necesitan tener estos instrumentos? ¿O qué características tiene el ahorro automatizado? Y también hablar de la realidad de que no es una inversión. De hecho, también hay que mencionarlo, se tiene que invertir. Pero no es algo con lo que me vaya a ser millonario. Claro. Eso es lo principal, ¿no? Y quiero partir del punto de vista de las metas financieras. O sea, cuando nosotros hablamos de metas financieras es que sabes muy bien cuál es el horizonte, es decir, cuál es el tiempo en el cual tú quieres cumplir ese objetivo, ya sea estudiar una maestría, ya sea darle educación a tus hijos o comprar una casa. O bien, por el otro lado dices, oye, este dinero quiero que crezca a largo plazo, ¿no? Las opciones que vamos a ver hoy específicamente están enfocadas a por tu plazo. ¿Por qué? También yo coincido contigo. A mí no me gusta llamarlo como inversión a pesar de que el concepto natural lo sea, porque esto no es para hacerte rico ni para hacerte millonario. Te ayuda sí a mantener ese valor del dinero, a superar la inflación, pero esto no es el esquema de, sí, invierte en esto y te vas a hacer rico en dos, tres, tres años. O como de repente me llegan, no hombre, es que un primo me contó que está duplicando el dinero. Si tú le das cien mil, te lo duplica en un año y digo, salte de ahí, ¿no? Ni te mentes. Pero esa es la realidad. ¿Qué características tienen estas opciones? Usualmente van a haber rendimientos, sí, superiores a la inflación. En algunos no, pero la mayoría sí pueden hacer esos rendimientos superiores a la inflación. ¿Eso qué significa? Que si ustedes hoy entran al Banco de México y buscan inflación, y si dice 2.8%, estos instrumentos le están ganando a la inflación. Ojo, no es regla de todos, porque también al final del día con estos productos, las instituciones hacen negocio. Segunda característica importante que estos productos, y este es un tema donde te quiero preguntar si no, si cuántas preguntas te hacen así tal cual, pero tiene que estar regulado. O sea, sí o sí tiene que estar regulado por la CNBB, Comisión Nacional Bancaria y Valores. Tú mismo lo has dicho, pero no sé si te ha pasado que te preguntan mucho sobre productos en específico o plataformas que son nuevas, que prometen rendimientos altos y a veces ni siquiera están reguladas. No sé si te ha pasado, Daniel. Sí, por supuesto. Y hay muchísimas opciones de todo tipo. Hay que revisar eso. Incluso en el caso de las empresas fintech, que son las que hoy prácticamente hacen el 100% de sus procesos de manera digital, aplicaciones, etcétera, etcétera, hay que revisar que estén en proceso de regulación. Es decir, que ustedes se van a ir a su página, en la parte de hasta abajo debe de venir ahí un texto que dice que están en este momento, ya presentaron toda su documentación, etcétera, etcétera, que también pueden ser una alternativa de inversión interesante. Y en el caso de las instituciones financieras, pues hay que buscar en la Conducef. Hay algo que se llama CIPRES, con S las dos, al inicio y al final CIPRES, en donde ustedes pueden ahí teclear el nombre de las instituciones financieras en donde o que los hayan buscado para ver si aparecen esas instituciones registradas, bajo qué esquema, etcétera, etcétera. Pero sí hay que revisar bastante bien. E insistimos, este dinero que nosotros tenemos para metas de corto plazo y que es lana, que seguramente la podemos usar en dos o tres meses, hay que buscar que sean alternativas de muy, muy bajo riesgo, idealmente que nos den un rendimiento fijo. Es decir, que no sea, bueno, pues si sube la bolsa, sube tu rendimiento. Si baja, pues baja. Si yo lo necesito en dos, tres meses o en un año incluso, que es un corto plazo todavía, pues lo ideal es que no me arriesgue y que no arriesgue mi dinero a tener pérdidas, porque pues si lo necesito relativamente rápido, pues imagínense que meto 100 pesos y al ratito, o sea, pasado mañana ya tengo 80, pues ya ni para lo que tenía planeado, ¿no? Y vámonos, si te parece bien con las opciones que tenemos, pues como de las más accesibles, las más conocidas y que pueden funcionar bien para esto. Y sé que muchos de ustedes conocen CETES Directo, porque de hecho en los comentarios venía, a mí me encantó un testimonio de yo cada mes destino a CETES Directo, entre mis clientes también se encuentran muchas personas que utilizan CETES Directo.com, está igual, es una plataforma, está regulada tal cual como lo dijo Daniel, y al final del día te permite poder adquirir deuda del gobierno, que quiere decir, oye, le estoy prestando dinero al gobierno, no, sí, estás adquiriendo deuda del gobierno y a cambio te da un rendimiento fijo, en este momento tú lo puedes revisar sin ningún problema, te da un rendimiento fijo y además tiene la característica de ser bajo riesgo, es decir, en la escala, o sea, recuerden que todo instrumento de deuda tiene una calificación crediticia, que dicen, hey, ¿qué también paga alguien, no? Si yo tengo dos amigos, Julio y Daniel, Daniel me paga bien y Julio no paga tan bien, Julio va a ser castigado y Daniel se va a pagar súper bien. Y esa es la calificación crediticia. Entonces, los CETES tienen la característica de ser de bajo riesgo y que es buen pagador la institución que está detrás, que en este caso es el gobierno. Y tú puedes desde agarrar un plazo de 30 días, pero puedes empezar a invertir. Y la característica principal de estos instrumentos que estamos mostrando en pantalla es que te dejen domiciliar, que si bien la palabra automatizar nosotros la conocemos, ahora ustedes la están conociendo, pero aquí también, por lo menos en México, se utiliza el concepto de domiciliar, que significa tú programas en algún día del mes calendario que te hagan el retiro de tu aportación. Algo que me encantó, Daniel, que me dijiste, además de CETES directo, fue el tema de las cajas de ahorro, ¿no? Igual hago un repaso rapidito por las tres y vamos platicando de estas. Pero el tema de las cajas de ahorro, my friends, algo que sucede mucho es que ahí la tenemos y no la aprovechamos. Esto es para quienes tienen un trabajo de oficina y que dentro de sus prestaciones o beneficios laborales justamente tienen la opción de caja de ahorro, que digo yo, en las pláticas que me toca dar también para empresas y algunas consultorías o hacerles algunos programas, planes de educación financiera, en algunas ocasiones, muchas veces me dicen, oye, pues es que sí es caja de ahorro, pero luego parece caja de préstamos, pues porque nada más se pide dinero prestado, pero hay muy pocos ahorradores en ellas. Y la verdad es que los beneficios que se tienen internos en este tipo de beneficios laborales, pues son bastante interesantes. De hecho, me ha tocado ver cajas de ahorro de diferentes empresas, yo trabajo en el mundo de la tecnología, que tienen rendimientos al año superiores al 8%, y esto sucede porque hay una cantidad de personas que piden préstamos, y por lo menos puedo hablar de los ejemplos con los que he trabajado. Pasa eso un chorro, Daniel, porque se les hace fácil este descuento vía nómina y disponer del dinero a pesar de que no sea necesario, pero esa es la característica del beneficio de las cajas de ahorro. No significa que todos los trabajos godines y las empresas tengan cajas de ahorro pueden acercarse a su departamento de recursos humanos. Si puede haber una persona, dependiendo del tamaño de la empresa, a veces si hay una persona que se dedica a beneficios en particular, en pequeñas y medianas empresas, comúnmente la encargada de recursos humanos es quien lleva esto, y pregúntenles de igual manera, háganle una radiografía porque están invirtiendo al final del día su dinero, ¿no? Sé que en este momento, en esta plática la estamos llamando el ahorro, pero al momento de generarles un rendimiento, ustedes aplíquenle esa radiografía, en qué invierte, cuál es el rendimiento, actualmente en cuánto está la inflación, cada cuánto puedo retirar el dinero. Comúnmente lo que pasa en las cajas de ahorro es que te obligan con un porcentaje, pero también puedes hacer aportaciones extraordinarias, es decir, tú el porcentaje te dicen, oye, tiene que ser el 1, 2, 3% de tu sueldo, pero las aportaciones extraordinarias que tú hagas pueden ser desde 100 pesos, y ese dinero lo puedes retirar cuando gustes. Sí, o hay unas que tienen, si ahorras a 3 meses, una tasa de rendimiento, el famoso ahorro a diciembre, que ese es como el plazo más largo en muchos casos, es igual, es un ahorro que te da más rendimiento, etcétera, etcétera. Hay unas que te permiten que te descuenten, y eso es lo padre, justamente por eso es una opción automatizada, en donde tú defines ese monto desde 50, desde 100 pesos, y a partir de ahí ya tu quincena, o como quiera que te hagan el pago, ya te llega con ese descuento en automático. Hay quien me lo ha dicho, es que yo ya me acostumbré a vivir con el descuento del préstamo, ya hasta lo voy a extrañar el día que termine de pagar. Pues imagínense, si hay quien tiene la capacidad, no solo de pagar lo que les prestan, 100, 200 mil pesos, sino además pagar eso, más 200, 300 mil pesos adicionales de intereses, por supuesto que también tienen la capacidad para ese dinero, esas cantidades, que son bastante considerables, transformarlas en ahorros. Entonces, pues si ahorita a lo mejor ustedes sí tienen un préstamo de la caja de ahorro, y les están descontando una lana, pues pónganse el reto, que en cuanto terminen de pagar, pues ahora que ese descuento al préstamo, se convierte en un descuento, pero para el ahorro, si no íntegro, si no el 100%, pues lo más cercano a esa cantidad que se pueda, porque pues ya se dieron cuenta que sí se puede vivir sin ese dinero, de manera temporal, entonces son también cosas que tenemos que ir revisando, de nuestros hábitos, de nuestros ingresos, de cómo estamos funcionando, si funcionamos con estos descuentos de deudas, ¿por qué no podríamos funcionar con descuentos hacia el ahorro? Y de hecho, si me permites agregar nada más dos técnicas más para ese tema del ahorro, porque ahorita lo que dices es cierto, o sea, al final del día, ¿qué es lo que pasa? Que tienen un pago comprometido, ya aprendieron a vivir, hasta lo van a extrañar, como dices, pero eso también lo pueden hacer de manera muy sencilla, revisando uno, todas las suscripciones que están pagando, tal cual, o sea, revisen todas sus suscripciones, y vean si hay alguna que no necesitan, casi siempre existe una suscripción que no necesitan, y esa tal cual, la eliminan, pero recuerden, estaban viviendo sin ese dinero, entonces, si ya dejan de pagar cierta plataforma, 100 pesos al mes, eso es directito el ahorro, lo mismo pasa con los servicios de internet y telefonía móvil, comúnmente los pueden ahorrar, negociando, hablando, dependiendo de qué plan, pero con la consigna de que, sin ese dinero, estaban muy bien, y ya lo pueden automatizar, en estas opciones que estamos mostrando en pantalla, que, de hecho, Daniel, déjame pasarme a la de fondos de inversión, que esa es, yo creo que una de las que, se ha hablado mucho, del tema, respecto a qué es un fondo de inversión, al final del día, hoy quiero acotarlo, a fondos de inversión, de deuda a corto plazo, hay diferentes tipos de fondos de inversión, es un instrumento que permite, que diferentes personas, que están ahorrando, metiendo su dinero, un tercero, una institución financiera, pueda adquirir ciertos instrumentos financieros, y tú no necesitas tener un dinero muy alto de entrada, es decir, tú puedes invertir, desde 100 pesos, desde 1000 pesos, y, estás invirtiendo en un fondo particular, de la institución, puede ser un banco, que tenga un fondo, llamémosle Santander, tiene un fondo de inversión, que se llama Super, oye, y cómo hacen dinero estos fondos, pues estos fondos invierten, en diferentes instrumentos, desde CETES, papeles corporativos, que es deuda de, de empresas, y, hay otros fondos de inversión, que invierten en acciones, pero particularmente, con los fondos de inversión, de deuda a corto plazo, falta, pasan dos cosas, perdónenme, la primera, se tienen que, y los que son, precisamente para bancos, se tienen que, contratar directamente, en sucursal, ahorita recuerden, que actividades, no indispensables, no son necesarias, pero se tienen que, contratar directamente, en sucursal, y segundo, si tienen que revisar, con su banco, si realmente, se puede automatizar, si pueden decirles, oigan, de manera automática, a mí me pagan, este, este día del mes, puedo destinar, a mi inversión, y bancos como Santander, de hecho, te permite ver el fondo, en tu aplicación móvil, sin pagar en extra, ni mucho menos, tú puedes ver, cómo se comporta, tu fondo de inversión, nuevamente, aunque esto, esta palabra, se vea más rimbombante, realmente sigue siendo, un instrumento, de bajo riesgo, y es a corto plazo. Y revisen algo, también súper importante, es la disponibilidad, de su dinero, en cuánto tiempo, ustedes pueden hacer retiros, cuánto, cuántas horas, o cuántos días, tarda eso, en verse reflejado, en sus cuentas, porque pues también, si yo tengo una situación, muy de emergencia, y quiero disponer, de este, de este recurso, en el caso, de las cajas de ahorro, en muchos casos, si te dejan disponer, antes, o sea, vamos a suponer, que yo puse, ahorro a diciembre, pero resulta, que pues tengo, una situación que cubrir, entonces necesito, mi dinero antes, si se puede, lo único que ocurriría, es que se sacrificaría, la tasa de rendimiento, o sea, lo que me iban a dar, al final del plazo, contratado inicialmente, pues ya, se va a ver, evidentemente, afectado, pero, no es que vayas, a perder dinero, o sea, ganas menos, de lo que tenías, previsto ganar, en el caso, de CETES directo, el plazo, para que se pueda hacer, el retiro de su dinero, es máximo, 48 horas, tienen que, hacer estos retiros, si no me equivoco, en un horario, como entre 8 y 1 de la tarde, para que, si se pueda ver reflejado, en ese horario, y de igual forma, si yo hago, una venta anticipada, que eso es lo que les va a aparecer ahí, programar venta anticipada, pues nada más, se va a afectar, su tasa de rendimiento, no es que vayan a perder dinero, como tal, pues a su lana, es, o sea, yo metí 100 pesos, y en lugar de que me regresen, 102 pesos, acuérdense, no es pasarnos millonarios, pues me van a regresar, 101 pesos, ¿no? 101 pesito, entonces, sí, chéquenlo, y si te parece, si te parece bien, vemos otras opciones, que estas también están interesantes, que igual, o sea, es como, imagínense que ustedes que van dejando el dinero ahí como cosa perdida, así tal cual, que están al alcance de las aplicaciones de los bancos, y si quieres contarnos sobre BBVA y Santander, y ahorita yo les cuento sobre millas para el retiro. Déjenme les cuento, primero, BBVA Meta Ahorro, tiene la característica de que sí te pide un monto mínimo de entrada, el monto mínimo es de 4 mil pesos, y tiene sus plazos, efectivamente sucede como en CETES Directo, que si tú retiras el dinero antes del plazo, sacrificas tu ganancia, no estás sacrificando el dinero que ya pusiste, simplemente vas a ganar menos de lo que dice el, tal cual la información establecida por BBVA, la característica es que si puedes automatizar la aportación, tiene un rendimiento por encimita de la inflación, y esto también tiene un candado de que necesitas tener un saldo mínimo, este tipo de instrumentos, comúnmente yo se lo recomiendo a la gente que ya está casada con una institución, y se vale, ojo, me han dicho clientes, oye, es que BBVA o el banco que le llamen, no es promoción y me pagan por ello, ni mucho menos, pero BBVA ha sido mi banco, de cabecera, imagínate, pero me dicen, BBVA es mi banco de cabecera siempre y todo, bueno, tienes una opción para probarlo, ve qué tal, si tienes ese dinero, ve y dale sin ningún problema, lo pueden contratar directamente en su cursal, y listo, empiezan con ese monto mínimo, y automatizan un monto al mes o a la quincena, inclusive, tienen una calculadora en su sitio web, donde puedes hacer la proyección de cuánto generarías, con BBVA Metaor, por el otro lado, mis metas Santander, mis metas Santander tiene la particularidad, de que tienes el dinero 24-7, eso sí, es 24-7, tú lo puedes retirar cuando quieras, y lo puedes abonar cuando quieras, tiene un rendimiento mínimo menor al 1%, es una vacilada, sí, es una nada, al final del día, este producto de mis metas viene anclado con sus cuentas, al momento de tenerlas en la aplicación móvil, porque lo estamos sacando a la luz, oye, que no es la inflación de nuestro mayor enemigo, ya sé que van a sacar comentarios, pero, a mis clientes les ha funcionado mucho hacer pruebas, cuando me dicen, oye, ya agarré mi estructura, como la que decías Daniel, o ya sé que voy a destinar 500 pesos, pero quiero ver qué tal me va, mis metas es muy bueno, porque al final te separa dinero de tu cuenta de cheques, no lo estás viendo, y estás haciendo la prueba por 15 días o un mes, en un mes no te vas a ser rico, recuerda, y esto te puede ayudar mucho, porque es una solución a largo plazo, pero que puedes hacer una prueba, sin sufrirle tanto. O por ejemplo, también, aquí es donde les pregunto, qué hubieran hecho ustedes, no, este, aquí, lo que se puede hacer también, es que hablamos mucho de la importancia de tener un fondo de ahorro para emergencias, que debe de ser de 3 a 6 meses de nuestros gastos básicos, justamente, a veces decimos, es que es un circo completar ese dinero, cómo le hago, etcétera, etcétera, porque además acuérdense que una de las características también del fondo para emergencias es que tenga liquidez inmediata, yo debo y tengo que acceder a ese dinero de forma inmediatísima, porque pues las emergencias así son, requieren la lana en caliente, entonces pudiera ser una opción estas, nada más revisar precisamente la disponibilidad de mis metas Santander, también BBVA tiene algo que se llama BBVA plan, que tú haces hasta ahí, qué quieres, en cuánto tiempo, cuánto cuesta, y dispones que cada vez que uses tu tarjeta de crédito débito, se vaya un porcentaje de esas compras que haces a esa meta o a ese plan que tienes, en general revisen, si no están en estos bancos, están en Citibank, Panamex, están en Scotiabank, en donde se encuentren, revisen las opciones de inversión a la vista, esta inversión a la vista es, funciona muy similar como mis metas Santander, etcétera, etcétera, es un rendimiento muy chiquito, pero generalmente es como una cuenta espejo, digamos, de mi cuenta de nómina o de débito, en donde yo puedo ir apartando una lana, ni siquiera se ve, si yo voy al cajero ese dinero no se ve ahí, me genera este pequeño porcentaje, pequeñísimo porcentaje de rendimiento, pero ojo, insistimos, me ayuda a fortalecer mi hábito del ahorro, y puede ser esta lana que yo requiero, para este fondo de ahorro para emergencias, y finalmente en esta última ronda de opciones que estamos viendo, está Millas para el Retiro, y qué es Millas para el Retiro, pues básicamente esto les puede servir para quienes tienen hoy una cuenta Afore, que por cierto les recomendamos muchísimo descargar la aplicación de Afore móvil, donde pueden encontrar precisamente Millas para el Retiro, y si no en la aplicación de la Afore que les corresponda, ahí está, esto que es, yo entro e igual dispongo, que cada vez que haga una compra con tarjeta de crédito, un porcentaje de lo que adquirí, se vaya en automático a mi ahorro voluntario, cuál es la ventaja aquí, pues que también ese ahorro voluntario, que se va metiendo en una cuenta adicional dentro de mi Afore, también genera rendimientos, qué pasa, pues que si yo ando dando tarjetazos a diestra y siniestra, bien Felipe y con tenis, pues entonces se va a empezar a ir una cantidad cada vez mayor, y lo que está chido es que, yo me pongo el reto o la disciplina de que, ok, voy a gastar, pero así como gaste, pues también voy a estar generando ahorro para mi retiro, que insisto, también el ahorro voluntario, pues si yo lo quiero sacar en dos o tres meses, lo puedo disponer de él sin broncas, y se está invirtiendo, así que pues es una alternativa más, ustedes vean qué es lo que es más conveniente para ustedes, cuál es la herramienta que tienen más a la mano, con la que se sienten más cómodos, a la que le entienden más, y por supuesto, si hay que buscar que sea la que me pueda dar, pues un rendimiento lo más sensato posible, decíamos estas del 1 menos 1%, pues ojo otra vez, no es que me vayan a hacer perder dinero, o sea, yo meto 100 pesos, y al final del plazo, a lo mejor saco 100 pesos con 3 centavos, ¿no? en una de estas opciones así, del menor 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 de los rendimientos, ¿por qué perdí dinero en una situación así? Pues porque a lo mejor lo que costaba 100 pesos en este 2020, el año que viene va a costar 103 pesos, y resulta que cuando yo saqué mi inversión, pues ni siquiera me completé esos 3 pesos para que mi dinero conservara su valor en el tiempo, eso es donde se ve la pérdida, ¿hay pérdida de poder adquisitivo? No, mi dinero, o sea, mis 100 pesos, siguen siendo mis 100 pesos, y un cachito más arriba, eso sí es importante decir. Venga, y de hecho, hablando rapidísimo, agregando lo del Afore, justo lo de las aportaciones voluntarias, he visto que funciona bastante, porque realmente también eso los puedes automatizar, no tienes problema, se puede hacer desde el portal web, o de la aplicación desde tu Afore, y listo, también es dinero que ni sientes, que te quitan, y son muy puntuales, eso, ojo, hay aplicaciones y plataformas, e instrumentos, donde tú lo programas cada quinceno, cada mes, pero quizás se tenga que reflejar al día hábil más cercano, entonces tú puedes ver que, oye, lo programé cada mes, no es que el 31 que te pagan, o el primero se refleje, capaz que tardan dos días, entonces mi recomendación, no muevan mucho ese dinero, porque sí puede haber un pequeño desfase de días, además de que lo puedan programar mensual, puede que es cada 3 del mes calendario, cada 4, entonces también sean pacientes, por si no lo ven reflejado, esto también les puede suceder. Perfecto, y también, aquí les dejamos la página de Millas para el Retiro, para que vean todas las opciones que hay, incluso también tiene una aplicación, ustedes también pueden programar un ahorro vía nómina, etcétera, etcétera, está interesante, pues no sé con qué quieras concluir. Como último mensaje, nada más, va a ser muy breve, realmente, ahorita lo último que dijiste Daniel, es el de anímense, he visto cambios que son graduales, pero a largo plazo que son mucho mejores, cuando empiezan con una cantidad mínima, hay personas que me ha tocado convivir, mis amigos, mi familia también, que han estado reacios totalmente a ahorrar, o a utilizar siquiera un banco, hay frases como, le tengo miedo a esta institución y demás, sin ventanear, pero anímense con una cantidad con las que se sientan cómodos, pero eso sí, nunca dejen de lado la meta financiera, ya sea su fondo de emergencias, ya sea esa boda, ya sea esa casa, siempre consideren tener esa meta financiera, porque si no, como me lo contaste en la entrevista, se vuelve bien, bien de sin sabor a ahorrar y demás, eso es lo que puede darles una gran motivación para ahorrar, y les deseo lo mejor. Perfecto, mil gracias, acá también les dejamos la página de CETESDirecto.com, que ahí es donde pueden abrir una cuenta y programar semanal, quincenal o mensual, que sus ahorros se vayan yendo a invertirse ahí, incluso ellos le llaman TANDA CETES, esta es una tanda donde sí, sí les diríamos aquí sí, entrenle, y ya cuando entras al portal, dice programar ahorro recurrente, también mencionaba ahorita, Emanuel Dinde Actinver, están ellos, de hecho tenemos un video muy reciente, si se van a nuestra sección de videos, ahí van a encontrar una conversación que tuvimos con el director de Dinde Actinver, en esta página de acá, pueden encontrar los comparativos de ahorro e inversión que tienen los bancos, específicamente, en este de por acá, pueden encontrar la opción de millas para el retiro, que pueden vincularlo con el tema de su Afore, y también pues generar ahorros, mientras siguen gastando felizmente, y finalmente pues también si tienen alguna duda, quieren tener un nuevo aliado, una nueva página, que seguir sobre estos temas de educación financiera, pues por acá también Emanuel Casanova, de Coqueteando con tu cartera, ¿en dónde te encontramos Manuel? En Instagram me encuentran como Coqueteando con tu cartera, soy fan de los nombres largos y de escribir muchísimo, se los anticipo, me encanta escribir, también en Facebook, me encuentran Coqueteando con tu cartera, así con espacio, como lo escribirían en una conversación, y finalmente, www.coqueteandocontucartera.com, ahí pueden encontrar muchos recursos gratis, también siéntanse libres de escribirme, si tienen alguna duda o algún tema, a veces me llegan mensajes por inbox, de que oye, no sé cuánto cobras por contestarme una pregunta, no, a ver si tengo el tiempo y con gusto, lo hago, es algo que me fascina, lo hago de hobby, también tengo el trabajo Godín, de nueve, bueno de ocho y media a cinco y media, de nueve a seis, como le quieran llamar, pero con todo gusto voy a estar en contacto, coqueteando con tu cartera, en lo que les pueda ayudar my friends. Perfecto, muchísimas gracias por tu tiempo, les mando un abrazo, yo soy Daniel Urias, fundador, director de Cultura Financiera, este movimiento, en donde a base de puros memazos, tratamos de, pues dejar algún mensaje, que les ayude para, también tener más control sobre su dinero, y sean muy felices, y cuiden su lana, porque pues eso es lo que les va a permitir, llegar mucho más lejos, hasta la próxima Manuel, gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias.